Dios y Patria, Policía Nacional, muy buenos días para todos los oyentes. Yo soy el Capitán Anderson Arana, soy el nuevo jefe de la seccional de tránsito y transporte de la Metropolitana de Ibagué. En la mañana de hoy estamos teniendo un lamentable hecho en el kilómetro 4 más 680 metros de la variante Picaleña-Ibagué-Espinal, ruta 40 TLF, desafortunadamente un conductor, al parecer un microsueño, arrolla a un ciclista que venía por toda la vía principal, no venía por la ciclorruta, lo arrolla causándole el descenso al ciclista automáticamente. Se están haciendo los respectivos actos urgentes para esta situación y aprovechamos este medio de comunicación para hacer un llamado a todos los ciclistas para que por favor usen la ciclorruta, anden con todas las medidas de protección, con las luminarias pertinentes para que no sean objetos de estas lamentables situaciones. Dios y patria, Policía Nacional, muy buenos días, mucho gusto, muchas gracias por la atención.